Y hablando del tema, los gobernadores del PAN y el presidente López Obrador no pudieron llegar a un acuerdo sobre la adhesión de esos nueve estados al Instituto de Salud para el Bienestar, al Insabi. El tema del dinero que se necesita para asegurar la gratuidad de los servicios públicos fue el punto que atoró la firma del acuerdo. El presidente le presentó a los nueve gobernadores del PAN una nueva propuesta para distribuir los fondos. Los gobernadores pidieron tiempo para analizar si será suficiente ese dinero. Tendremos que ver algunos detalles de una contrapropuesta que se nos presenta donde tenemos que tener números muy claros. Ahorita absolutamente no hay nada. Ya al final... ¿No firmaron nada? No, no se firmó nada absolutamente. Simplemente ver un tema de corrida financiera para medir la gratuidad. El viernes, recordarán, los representantes de los gobiernos panistas habían alcanzado un acuerdo preliminar con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli, con el director del Insabi, José Antonio Ferrer. El acuerdo establecía coordinarse con las autoridades federales sin tener que cederle al gobierno federal su infraestructura, sus hospitales y además garantizar una certeza presupuestal financiera. Bueno, pues este último punto no se logró hoy y lo que parecía un gran acuerdo el viernes, este martes no lo es. Por eso hoy los gobernadores del PAN lamentaron en un comunicado que no se haya respetado el convenio de la semana pasada. Eso dicen ellos. En un comunicado, los gobernadores acusaron que el gobierno federal redujo la posibilidad de un acuerdo a una postura única. Lo redujo a se adhieren o rechazan el modelo original del Insabi en su totalidad. De igual manera, dicen los gobernadores que van a mantener la exigencia de que sus estados reciban la totalidad del dinero al que tienen derecho. Queda claro que los gobernadores del PAN no se adhirieron al Insabi. ¿Cómo queda entonces la lista que se presentó esta mañana y que ya parece estar rebasada? Cruzando la información del gobierno federal con la de la Asamblea de Gobernadores del PAN. Solamente 20 estados, 20 de los 32, están adheridos al Insabi. 12 no lo han firmado.